Me pasé el alcohol y justo me escribiste, toma mi dirección Dile a tu amiga que la seguimos en mi casa Tengo el party preparado en la terraza Yo con lo mío andamos puestos pa' la casa Metamos una mi pieza, vamos a ver qué pasa Prende la cámara y hagamos una pick Si la sube ve que te doy retreat Yo no soy Bad Bunny pero estoy en mi pick Te doy dos pasitos porque eres un hit Prende la cámara y hagamos una pick Si la sube ve que te doy un tweet Yo no soy Bad Bunny pero estoy en mi pick Te doy dos pasitos porque tú eres un hit No te vas de bola si le pones inquieta Eso no es Karol pero tiene una chupeta Siempre estás en línea cuando le invitan de fiesta Pero si le hablas a un hombre ella se desconecta Y me dijo que por mí le sumo con un videoclip Donde jugadores le comentan en el feed Dice que tiene dos casas en Plaza Puerto Rico Se llama una pick, pero pongo no un tico, baby Un short DM, dale una chaqueta de regreso Se la llamaron pa' la tele y dijo que ni a ella aparece Ella es maleante, se viste elegante Combina la cartera con la Nike y los colgantes Póntale una tip, o ponte erotique Que en esta casa tu culito estrenda un topi Llámale a Nati, que ando con goti, baby Te emprende la cámara, llámame una pick Que si la sube, ven y te doy retweet Yo no soy baboni, pero estoy en mi pick Te doy despacito porque tú eres un hit Que si la sube, ven y te doy retweet Yo no soy baldoni, pero estoy en mi pick Te doy despacito porque tú eres un hit Ya, ya, ya Me pasé de alcohol Y justo me escribiste, toma mi dirección This is the big one, baby Y justo me escribiste, toma mi dirección Y justo me escribiste, toma mi dirección